... María Remedio del Valle, una mujer extraordinaria de nuestra historia, de nuestra memoria, una verdadera heroína. Ella vivió, trabajó, defendió a la patria en las invasiones inglesas, después junto a Belgrano partió en el ejército del norte, allí conoció triunfos extraordinarios, tal vez por haber sido mujer, tal vez por haber sido afro, fue borrada y nosotros por eso, desde el Ministerio de Cultura de la Nación, con esta acción la estamos reivindicando. Vengo de la diáspora, de la trata transatlántica esclavista y también de la diáspora de los países latinoamericanos y sus dictaduras económicas. Somos la consecuencia, los afrodescendientes que estamos en estos territorios. Y la verdad que en este día 8 de noviembre, Día Nacional de los Afro-Argentinos y de la cultura afro, nosotros también celebramos, obviamente, el reconocimiento de los afro-argentinos, invisibilizados, negados por la historia oficial, borrados de la historicidad, incluso de los censos nacionales. Los afrodescendientes, igual actualmente, somos víctimas del racismo. Lamentablemente, el racismo se cobra vidas. Estamos felices y estamos pensando que realmente Argentina es afro, como lo venimos anunciando, diciendo y propagando en todos los lugares, pero también Argentina asume el compromiso de la responsabilidad de la reparación histórica para los afro-argentinos y afrodescendientes. Nuestra historia, nuestro colectivo afro-argentino, es precedente a la constitución del Estado-Nación. Entonces, empezar a... porque parece que lo afro fuera algo exógeno. No, es nuestra propia identidad. Que yo sea un afrodescendiente, que no tengo el arquetípico de afrodescendiente en la Argentina, muestra que muchos como yo somos afrodescendientes. Lo importante es empezar a ver eso, ¿no? ¿Qué de afro nosotros tenemos? Todo, toda nuestra identidad estuvo mixturada en esa historia.